The most winning, Mr. Worldwide, I am Gino, Omar Kortz, El Alfa, Farruko Hoy te he visto, muy bonita caminando, con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay Y sonríes, porque sabes que al mirarme, el corazón se me inquieta, dame duro, ay, ay, ay La cumbia Ten cuidado, con el fuego, candela Ten cuidado, con el fuego, candela I'm a sharp shooter, I'm a sniper, the world's beat, man, where y'all been in diapers Todo el mundo sabe que yo tengo la llave en Miami, ahora mami baila, perrella, menea La, 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 uf, me gusta, y yo sé que a ti te gusta, y yo tengo lo que tú buscas Estás caliente, mamita, se aplica, mastica, machuca, uh, dale yuca, me alanga Dale, 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 cumbia En esa t-t-t-t-t-t-t-tanga Parruco, Marcos, Alfa y Chino Pásame el bol y nos fuimos, dale Hoy te he visto muy bonita Caminando con tu carita de coqueta Dame duro, ay, ay, ay Si sonríes porque sabes que al mirarme El corazón se me inquieta Dame duro, ay, ay, ay La cumbia Cuidado con el fuego Candela Cuidado con el fuego Candela Baby, lady, yo, tú estás en falla Ando con los tigueres que no fallan Se puso más aunque no esté su talla Sube la foto con el mojito pa' pa' allá Pa' que le tire, tire, tire Ese booty hace que todo el mundo mire Ese booty hace que pague los biles Tú eres la muñeca y yo tu Richard Miller Chappie Fuego, pa' quemar la melaza Y darle hasta abajo Que en el suelo no pasa No, no, no Hoy te he visto muy bonita Caminando con tu carita de coqueta Dame duro, ay, ay, ay Si sonríes porque sabes que al mirarme El corazón se me inquieta Dame duro, ay, ay, ay La cumbia Ten cuidado con el fuego Candela Ten cuidado con el fuego Candela Ella se pone pantalones corto vestido Taco y bajimamá Ta' como hielo en su tiempo To'l mundo la toma Pestuario fino a la moda y elegante Cuando se quita Tú parece la mujer del gantel No le hable de dinero Que ya no ten eso Traele detalles y besos en exceso Yo me la como entera Hasta que llega el hueso Que nadie la toque Que por ella caigo presa Tú lo que eres una fresca una lase Como people, vente, montate en el taxi Si eres fina, esa te la creo casi Pero te gané Pues si le metiste a la noche La fe se acabó que alentro es porque Los pantisito eran dulce Hoy se ciña después de las doce Pero ya, ya La cumbia Cuidado con el fuego Candela Cuidado con el fuego Candela The most winning The most winning I am Chino Parruco El Alfa Omar Kors El Alfa República Dominicana Claro Tower Puerto Rico Es la primera Mami Ay, ay Ay Chuparín Candela Cuidado con el fuego Candela Cuidado con el fuego Candela I'm a sharp shooter I'm a sniper The world's been